Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy tenemos un vídeo nuevo, en realidad es un caso como vieron en el título, y es el de El Pescaíto o Gabriel Cruz. Este me lo vienen pidiendo desde hace un año en realidad, que es cuando pasó, y es bastante indignante. Así que, al lado tienen mis redes sociales, en alguna parte de la pantalla van a aparecer, arriba tienen mi lista de reproducción de vídeos de casos, tengo muchos, y sin más que decir, empecemos. Gabriel Cruz es el niño que están viendo en este momento. Tenía 8 años, había nacido el 5 de diciembre del 2009, era hijo de Ángel David Cruz Sicilia y Patricia Ramírez Domínguez. Gabriel era descrito como un chico muy alegre, le gustaba jugar e iba a la casa de su abuela cada vez que se podía, donde se juntaba con familia y vecinos que le tenían mucho cariño. La casa en la que comienza, lo que les voy a contar, queda en un pequeño pueblito en Níjar, llamado Las Hortichuelas, a 51 kilómetros de la ciudad de Almería. Tiene una población de menos de 100 habitantes, como para que sea una idea del lugar en el que estamos hablando. Uno podría decir que se conocían entre todos. No tengo mucho más para contarles, ya que estamos hablando de un niño de 8 años. No tuvo muchas experiencias, así que no tengo más que decirles. De modo que pasemos al día de los hechos. Esto ocurre el 27 de febrero de 2018 en España. Gabriel o el pescaíto, como le decían cariñosamente sus familiares, se encontraba por el día de Andalucía en la casa de su abuela, donde iba normalmente fines de semana y días festivos, en la localidad de Las Hortichuelas, en Almería. Ya habían almorzado, ya era la tarde y Gabriel se quería ir a jugar con sus primos, quienes estaban bastante cerca de la casa de su abuela. Así que a eso de las 3 y media de la tarde decide irse a jugar con ellos a la casa que quedaba a 100 metros de distancia. Tenía que ir por un camino de tierra sin asfaltar y luego cruzar por la calle principal de la localidad. El problema es que él nunca llega a la casa de sus primos. Cualquiera fuera la cosa con la que se cruzó en ese momento, en esos 100 metros entre una casa y la otra, desapareció. Unas horas después, a eso de las 6 de la tarde, la abuela nota que él no está viniendo, no está volviendo de la casa de sus primos, así que va por ella misma a comprobar que él está ahí. Cuando llega, los familiares le dicen que esa tarde Gabriel no había estado. Es recién entonces a las 6 de la tarde que los padres de Gabriel se enteran de lo que estaba pasando, de que su hijo estaba desaparecido. A propósito, ambos estaban en diferentes localidades y ambos están separados. Ella llevaba 3 horas de desaparecido o 2 horas y algo. A partir de este punto, lo empiezan a buscar entre vecinos junto a los padres que vinieron de las otras localidades. La madre de Gabriel dijo que él no se habría podido perder en este lugar, que conocía la zona demasiado bien, y era a tal punto que recordaba que él solía recorrer el camino hasta la casa de sus primos en 30 segundos. Iba corriendo y llegaba ahí en menos de un minuto. La realidad es que les parecía imposible que se perdieran un trayecto tan corto. Es entonces a las 8 y media pm, después de 5 horas de desaparecido, deciden ir con la policía y denunciar su desaparición oficialmente. A Gabriel Cruz lo siguieron buscando con la única pista que tenían en el momento, su ropa. Se había ido con un pantalón negro con rayas blancas y una campera roja con capucha. Revisemos entonces de nuevo la zona en la que supuestamente se perdió. Era este pueblito con menos de 100 habitantes y justamente en el trayecto de 100 metros entre una casa y la otra. El radio que se terminó fijando entonces fue de 6 kilómetros a la redonda de donde supuestamente había desaparecido. Los lugares especialmente donde se revisó fueron el barranco del águila y las cercanías de la depuradora de las negras conjunto con sus balsas. Realmente en este lugar no había demasiadas personas. Estaban solo los habitantes, ya que normalmente en verano es cuando va la gente a vacacionar ahí. Tampoco es que había un montón de locales públicos. No había ni bares, tiendas, nada por el estilo. Era solo residencial. Durante las semanas que no encontraban al chico, salieron entre vecinos y familiares a recorrer pidiendo por él con su cara en remeras. Entre ellos se encontraban los padres y la novia de Ángel Cruz, Ana Julia Quesada, quien lo confortaba ante las cámaras y explicaba que el chico no salía por más de 30 minutos o que siempre avisaba dónde iba, llorando en cada declaración que hacía. Casi inmediatamente para la Guardia Civil hubo dos sospechosos principales. Uno de ellos es Diego Miguel, quien el 2 de marzo de ese año es arrestado por la Guardia Civil, esto por incumplir la orden de alejamiento que tenía la madre de Gabriel contra él. Él la llamaba por teléfono constantemente, le mandaba mensajes, le mandaba mails, preguntaba a sus compañeros de trabajo si la habían visto, a sus amigos e incluso iba a su trabajo a intentar verla. Pero lo más grave y que coincidía justamente con este caso lo que era preocupante es que él también se había presentado varias veces en la escuela de Gabriel a esperar a su ex novia, es decir a la madre de Gabriel. Entonces el sábado 3 de marzo se ordenó su ingreso en prisión. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, había hecho una denuncia por acoso contra esta persona y el juez a cargo había dictaminado una orden de por lo menos 100 metros de alejamiento de Patricia. Y aparte de este motivo para secuestrar a Gabriel, también estaba el hecho de que su pulsera, es decir la pulsera gps que tenía atada a un tobillo, había saltado el mismo día de la desaparición. Todo esto junto hizo que pensaran que evidentemente tenía algo que ver con la desaparición del chico. El hombre incluso había estado ingresado en dos ocasiones diferentes en un centro psiquiátrico en los últimos dos años. La primera en Almería y la última en Córdoba, donde por cierto lo estuvieron buscando una semana ya que se había quitado la pulsera que debía llevar con gps. Esta persona tiene diagnosticado un trastorno bipolar con brotes maníacos. Dada todas estas cosas, es que pensaron que probablemente él lo había hecho, que él había secuestrado al niño para poder ver a la madre. Así que la guardia civil fue hasta el pueblo de este hombre. Pero él les explicó que durante las horas de la desaparición él estaba con su madre y un amigo en su casa. Al día siguiente lo interrogaron de nuevo y volvió a decir lo mismo. Terminaron por revisar los autos de su familia para ver si podían encontrar algo de ADN de Gabriel dentro de ellos. Sin embargo, buscaron dentro de una furgoneta que era de su padre color gris y el coche de uno de sus dos hermanos sin encontrar absolutamente nada. Y ciertamente él coincidía casi a la perfección con el perfil de persona que se llevaría a Gabriel. Diego Miguel tenía tres sentencias condenatorias tras la denuncia de acoso presentada por Patricia Ramírez en 2016. Dos conllevaban cárcel por un total de nueve meses y otra la obligación de llevar una pulsera telemática y la prohibición de acercarse a ella a menos de 100 metros. El detalle importante acá es que la casa de Diego y la casa de la abuela de Gabriel quedaban a 61 kilómetros de distancia. Y no solo estaba de testigo la madre para decir que él no había hecho nada durante las horas de la desaparición, sino que aparte otros tres testigos lo habían visto a las 16 y 45 horas del día de la desaparición de Gabriel. Según estas personas él se encontraba en la terraza de la casa de sus padres a esta hora, por lo tanto no podría haber secuestrado al niño. Recordemos esto, 61 kilómetros de distancia y una sola hora para efectuar el secuestro. La hipótesis principal con respecto a él era que se había dirigido en algún vehículo hasta las sortichuelas para secuestrar al menor. Había ido con alguna camioneta blanca ya que había testigos ese día que dijeron que había una camioneta sospechosa por el lugar y se lo había llevado de vuelta hacia o su casa o algún descampado, algún lugar que ya tuviera planeado. El tema es que tenía una sola hora. Gabriel había oficialmente salido de su casa pasadas las 3 y media de la tarde, es decir, como 3 y 40 estaba afuera. Y recordemos que recorre el caminito en 30 segundos, así que alguien lo tuvo que haber parado en el medio. Por lo tanto, si Diego lo paraba a eso de las 3 y 40 de la tarde y se lo llevaba hubiese tardado más de una hora. Tendría que haber escondido al niño en ese tiempo para después volver a la terraza de su casa donde lo verían los testigos más tarde. Aún así, él había incumplido con la restricción de los 100 metros, así que debía pasar un tiempo en la cárcel. De todas maneras, el caso continúa y es el 3 de marzo, sábado, que encuentran una pista que es esencial para el resto de la investigación. A última hora del día, el padre de Gabriel Ángel Cruz y su novia Ana Julia Quesada hallan una camiseta blanca en la zona de la depuradora del barranco Las Aguilas, en la barriada de Las Negras, a unos 3,5 kilómetros del lugar en el que se perdió al niño. Los padres aseguraron que esta prenda le pertenecía a su hijo y luego de algunas pruebas de ADN se confirmó que en efecto le pertenecían a Gabriel. Los padres, que por cierto estaban bastante unidos a pesar de estar separados y viviendo en lugares diferentes, descartaban el hecho de que su hijo se haya ido por sí solo o que se haya perdido en el trayecto de una casa a la otra. No les parecía que él era el tipo de niño que hacía bromas, es decir, que se iba a esconder a lugares ni nada por el estilo. Según ellos, él era muy obediente. Así que siguieron buscando a su hijo durante unos días juntos y en el transcurso de este tiempo pusieron incluso una recompensa por información. Junto con un grupo de familiares lograron poner unos 10.000 euros como recompensa. Aún así no obtuvieron ningún dato relevante. Los días pasaron de esta forma hasta que el 11 de marzo se descubre algo terrible. Este domingo es hallado por la Guardia Civil, 12 días después de su desaparición en la localidad de Las Hortichuelas en Nijar, el cuerpo de Gabriel. La pareja del padre, Ana Julia Quesada, es detenida en este momento, este día, junto a su coche, donde se encuentra en el baúl el cuerpo del chico. Tras esto, la madre de Gabriel sale a pedir calma. En unas declaraciones, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, ha pedido que se abandone la rabia en memoria de su hijo. En honor al pescaíto, que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee nada de rabia. Todo esto efectivamente refiriéndose a Ana Julia. Que pague lo que tenga que pagar con la justicia. Agradeció a todos aquellos que ayudaron a buscar y también por la fe y las buenas acciones de estas personas. Pero entonces, ¿cómo se llegó a este punto en el cual descubren en el baúl de la pareja del padre de Gabriel, el cuerpo del chico? ¿Cómo fue su muerte? También. La autopsia revelaba que el pequeño Gabriel había sido estrangulado el mismo día de su desaparición. El cuerpo tenía restos de tierra y había sido golpeado. ¿Se acuerdan que les dije anteriormente que había dos sospechosos principales? Primero estaba la expareja de la madre de Gabriel y luego estaba la pareja actual del padre de Gabriel. Ella es Ana Julia Quesada, de 43 años. La persona que les acabo de decir que tenía en su auto el cuerpo del chico. Ella es de origen dominicano y era la pareja de Ángel. La mujer había llegado a los 19 años a España y se había instalado en este lugar. Era conocedora de la zona puesto que trabajó durante un largo periodo en un bar de las negras. La guardia civil la estaba vigilando desde hacía unos días. Habían pinchado su teléfono y la estaban literalmente siguiendo a cualquier lugar al que iba, esperando que ella tuviera algo que ver con el caso. Según Ana, en el momento de la desaparición se encontraba con la abuela del niño, Carmen. Y aparte de todo, también había sido la persona, la verdadera persona, que había encontrado la camiseta de Gabriel. Se dijo al principio que la habían encontrado juntos, con su pareja, pero en realidad la había encontrado ella. El problema es que encima había encontrado esta camiseta en un lugar que ya había sido rastrillado, así que era difícil de creer que de repente apareciera ahí y que justo ella la iba a encontrar. Esto no hizo más que levantar las sospechas de la guardia civil. Es entonces que el 11 de marzo, Ana Julia se dirige a la vivienda de Rod Alquilar, que era propiedad de la familia, mientras la vigilaban. Los agentes la habían seguido con cámaras, así que la captaron en el momento justo, mientras empieza a sacar unos tablones, unas piedras y desentierra algo. Ese algo terminó siendo el cuerpo envuelto en una manta de Gabriel. La ven ponerlo en el manetero del auto y dirigirse hacia la ciudad, pasando a Almería y llegando a Vicar. Fue entonces cuando el equipo de investigación decidió detenerla en el momento que sale del coche, mirando en el manetero y encontrando el cuerpo de Gabriel envuelto en una manta, aparentemente en buen estado y semi desnudo solo con ropa interior. De acá también sale el famoso vídeo que se presentó bastante en este caso, en el que dice no he sido yo, yo he cogido el coche esta mañana. Como queriendo sacarse la culpa, ella no sabía lo que había en el maletero, a pesar de que la habían captado con cámaras. Entonces es arrestada y agentes de la policía científica y la policía judicial acuden a la propiedad familiar para llevar a cabo un registro de la misma. Esta propiedad era una finca ubicada en la localidad de Rod Alquilar, donde Ángel y Ana Julia tenían pensado irse a vivir. Y mientras la están investigando, es que surge un detalle que es importante hasta el día de hoy. Y es que ella, a los 17 años, había tenido una hija. ¿Por qué no la tenía en ese momento? Es porque ella había fallecido varios años atrás. Había sido en 1996 en Burgos, que era el lugar donde residía antes de irse a España, y la niña tenía cuatro años. La historia del fallecimiento es que ella estaba cuidándola y de repente se cae por la ventana muriendo de manera accidental. Accidental hasta el momento. Es decir, en ese momento no fue catalogada como sospechosa de la muerte, ya que definitivamente pensaron que era un accidente. Ahora que pasó esto, se piensa que la historia pudo haber sido diferente. También solió decir un familiar de la chica, que en realidad sí había algunos detalles que no eran como ella los contaba. Entonces, a que esa la llevan al lugar de los hechos para reconstruir todo lo que había pasado junto a investigadores. De todas maneras, no pronunció ni una palabra durante la inspección. Hasta ese momento, ella no parecía querer colaborar con los investigadores. Sin embargo, después de un tiempo, rompe el silencio y confiesa lo que había pasado. Le dice entonces a los agentes que había sido ella la que mató a Gabriel. Según su versión, el niño se subió a su auto de manera voluntaria, ya que ella le había dicho que iban a ir a pintar unas cosas a la propiedad y que luego regresarían. Él se subió porque le dijo que ya volverían. En mi opinión, la historia en este punto se empieza a tornar poco creíble. Ella dice que llegan y cuando se da vuelta, el niño está sosteniendo un arma, un hacha. Ella le dice que lo suelte, a lo que Gabriel, enojado, le responde que no quería que le mandara, que ya estaba cansado de que le dijera qué hacer. Todo esto mientras sostenía el hacha y supuestamente la amenazaba con ella. Es entonces que Ana Julia le pone una mano encima para intentar calmarlo, según ella todo esto. Le logra sacar el hacha y lo asfixia. Le tapa la nariz, le tapa la boca y espera a que se quede sin respirar. Añadiendo también que lo había golpeado aparte para defenderse con el arma, dejándolo inconsciente. Una vez que Chico no respondía, le sacó la ropa y lo metió a un agujero en la propiedad. Es decir, lo cubrió con tierra, le pone piedras encima y se lleva las prendas a la casa de la abuela, ya que había sido alertada por su pareja de la desaparición de Gabriel. El 5 de marzo agarra esta ropa y la tira a un contenedor de vidrio en el barrio de Retamar de Almería. Desde que se encontró el cuerpo hasta este momento, un familiar salió a defenderla. Nadie más. Diciendo lo siguiente. Soy familia de ella y sabemos que ella no tuvo nada que ver con eso. De tantos días buscándolo, va a aparecer en el carro de ella. Ana, ánimos, busca un abogado bueno que a las personas buenas siempre les pasan cosas malas. Todo esto a pesar de que ella ya había confesado el crimen y de que se había encontrado el hacha de la historia. Y por supuesto hay algunas cosas que me gustaría contarles que surgieron después del encarcelamiento de Ana. El día 5 de marzo, una semana después de la desaparición del pequeño Gabriel y también el día que va a ocultar sus prendas, Ana Julia llama por teléfono a Miguel Ángel, su ex novio cuando vivía en Burgos. Él todavía residía allí. Esto justamente en el momento cuando se descubre lo de la camiseta. Durante la conversación ella le cuenta a esta persona lo que está pasando y realmente no le dice nada extremo. No es que le confiese que cometió el crimen ni nada por el estilo. Pero lo que captó la atención de las autoridades, ya que tenían el teléfono pinchado y la estaban escuchando, es que expresó durante esta conversación el repudio que le tenía a la madre de Gabriel. Diciendo textualmente, es mala persona, hay mucha gente que la odia. Como ya les dije, esto fue escuchado por la guardia civil y más tarde sería usado en su contra. Una de las cosas polémicas que también surgieron durante este tiempo fue que una de las hermanas de Ana Julia durante una entrevista muestra cuál fue la última conversación que tuvo con ella. Le dice que no quiere nada con ella, que no quiere verla ni escucharla y que la va a bloquear. Esto sucede tres días antes de la desaparición y muerte de Gabriel. Y también revela el pasado de Ana diciendo que tuvo una hija a los 17 años y también declarando la identidad del padre. Según la hermana, la diferencia social había hecho que no quisiera relacionarse con su hija o con Ana, ni tampoco hacerse cargo. A día de hoy, lo que pasó con su hija y su muerte accidental será evaluado durante el juicio por Gabriel. La defensa de Ana Julia Quesada pide tres años de cárcel por homicidio imprudente. El juicio oral se celebrará el 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería con jurado popular. La fiscalía pide la prisión permanente revisable. Y bueno, eso es todo lo que tenemos acerca del caso, como ya acaban de ver, no terminó del todo. Sabemos quién fue, pero no sabemos si tuvo algún cómplice, si fue ayudada por alguien, y tampoco sabemos si está mintiendo sobre cómo pasó todo. Ya que desde el principio, como pudieron ver, se hizo un poco la víctima. Dijo que Gabriel la estaba atacando, recordemos un niño de 8 años con un hacha, atacando a una mujer adulta. Empecemos por ahí. La verdad que creo que no tengo nada más que decir al respecto. Se harán cuenta mi opinión sobre el asunto. El motivo verdadero detrás de la muerte de Gabriel, supongo que lo sabremos, mientras vaya avanzando el juicio. Así que bueno, pasado septiembre probablemente haga una actualización de cómo termina el veredicto, aunque la realidad es que probablemente sea declarada culpable. Fue tanto el repudio de la gente que dudo que le den tres años nada más. Creo que nadie estaría conforme con eso, aparte de que literalmente confesó lo que había hecho. Pero bueno, hasta acá el vídeo. Al costado tienen a mis patreons. Si quieren saber más al respecto, pueden ir abajo a la página. Recuerden que estoy buscando tener más patreons para llegar a hacer un live stream, un directo más cercano, más privado entre nosotros. Acá al costado tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado. Se pueden sugerir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.